Saludos, señoras y señores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Ecija Comarca Televisión. A este informativo de hoy, martes día 5 de marzo, que comenzamos como siempre con los titulares de los temas destacados del día de hoy. La Junta de Gobierno Local ha ratificado la propuesta del Pleno de la Corporación que aprobaba el otorgamiento de la concesión de manial a la comunidad energética local toda Sevilla de una serie de superficies cubiertas de edificios de titularidad municipal para la instalación de placas fotovoltaicas. Igualmente ha aprobado el acuerdo para el aprovechamiento de la energía que se produzca en régimen de autoconsumo. El portavoz del Gobierno Local, Carlos Onetí, se ha referido a la reunión mantenida el pasado viernes con la nueva gerente del área sanitaria de Osuna, María Belén Lozano, en la que la alcaldesa de Ecija le mostraba su preocupación por la medida anunciada hace unos días que afecta al servicio de guardia de traumatología del hospital. El Gobierno Local ha trasladado su inquietud a la gerente que, según señaló Onetí, dijo que se restablecerá este servicio en cuanto haya un traumatólogo disponible. Hablaremos de toros. El diestro ecijano Ángel Jiménez, el astigitano, participó el pasado domingo en el segundo festejo clasificatorio de la cuarta edición de la Copa Chenel, celebrado en la plaza de la localidad madrileña de Brea del Tajo. Esta semana sabremos cuál de los tres toreros actuantes en el festejo de Brea del Tajo pasa a la siguiente fase de la cuarta edición de esta copa. Y en los deportes hablaremos de baloncesto, del cómodo triunfo de Ecija Basket ante el colista del club de baloncesto Pilás el pasado fin de semana por 75 a 55. Los de Antonio Cazorla siguen segundos en la tabla del grupo A de Liga Nacional a una victoria del líder, el club náutico de Sevilla. Comenzamos hoy con una nota de servicio. Acuacampiña informa que mañana miércoles día 6 de marzo, por motivo de mejoras y mantenimiento en el depósito de la zona de Cerro Perea, el servicio de abastecimiento de agua potable se podrá ver afectado en el suministro de forma intermitente y con una bajada de presión entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, como decíamos, de mañana miércoles. Las zonas afectadas serán la pedanía del Cerro Perea y las viviendas rurales diseminadas de la Lancha y el Turullote. Desde Acuacampiña se ruega disculpe las molestias que inevitablemente se han de producir y se aconseja que dispongan de algunas reservas para las necesidades indispensables durante el horario antes indicado. Recordemos, mañana 6 de marzo, entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, en la pedanía del Cerro Perea y en las viviendas rurales diseminadas de la Lancha y el Turullote. Ahora sí, hablamos de la Junta de Gobierno Local, que ha ratificado hoy la propuesta del Pleno de la Corporación, en la que se aprobaba el otorgamiento de una concesión de manial a la comunidad energética local, toda Sevilla, de una serie de superficies de cubiertas de edificios de titularidad municipal para la instalación de placas fotovoltaicas. En este Pleno también se aprobaba el acuerdo para el aprovechamiento de la energía que se produzca en régimen de autoconsumo para el Ayuntamiento. Las comunidades energéticas locales son proyectos colectivos en los que personas, entidades o ayuntamientos se agrupan para producir, consumir y gestionar su propia energía renovable. Además de la producción local de energía renovable, las CEL también se enfocan en la eficiencia energética, la gestión inteligente de la energía y la optimización del consumo. En definitiva, la misión principal es proporcionar beneficios medioambientales, económicos y sociales a los socios. Ratificar el acuerdo plenario que tuvimos respecto al otorgamiento de concesión de manial mediante adjudicación directa a la Asociación Comunidad Energética Local Toda Sevilla 6, Toda Sevilla, de la superficie de las cubiertas de los edificios de titularidad municipal para la instalación de infraestructuras fotovoltaísticas. Así como acuerdo para el aprovechamiento de la energía en régimen de autoconsumo, en el seno de Asociación Comunidad Energética Local Toda Sevilla y el Ayuntamiento de Écija. Es una sección de unos 6.000 metros cuadrados de la techumbre de instalaciones municipales para la colocación de placas fotovoltaicas y también esa energía que se produzca sea revertida a lo que es el Ayuntamiento de Écija. Para la instalación de las placas fotovoltaicas se han propuesto las cubiertas de los siguientes edificios. El edificio del Parque de Bomberos, el antiguo colegio en calle Azacanes, la estación de autobuses y Sedesa. Todos estos edificios constan en el inventario municipal como bienes de dominio público, con un total de superficie de más de 6.500 metros cuadrados. La concesión tendrá una duración de 15 años a contar desde la fecha del acuerdo, siendo improrrogable el plazo según normativa. A la finalización de la cesión, la CEL Toda Sevilla devolverá la posesión de las superficies cubiertas de estos edificios en perfecto estado de conservación. Asimismo, la CEL asume las características y estado de conservación de las superficies cubiertas de estos edificios municipales, las mantendrá en perfecto estado y atenderá las reparaciones como consecuencia de las futuras instalaciones. La CEL asume, por tanto, la totalidad de los gastos que generen la instalación de placas fotovoltaicas y le corresponderá obtener los permisos y licencia de obras. Después de la rueda de prensa, el portavoz del gobierno local, Carlos Sonetti, se ha referido también a la reunión mantenida el pasado viernes con la nueva gerente del área sanitaria de Osuna, María Belén Lozano, en la que la alcaldesa de Éfija, Silvia Heredia, le mostraba su preocupación por la medida anunciada hace unos días que afecta al servicio de guardia de traumatología del hospital de Éfija, que ha pasado a realizarse desde el pasado día 1 de marzo en el hospital de Osuna. El gobierno local trasladó su inquietud a la gerente, que, según ha señalado Onetti, dijo que se restablecerá este servicio en cuanto haya un traumatólogo disponible. Por parte del gobierno local asistieron a la reunión Silvia Heredia, la alcaldesa de Éfija, Esther Ostos, delegada de Inclusión Social, Igualdad y Familia, y Carlos Sonetti, como portavoz del gobierno local, que explicaba esta mañana la inquietud que trasladó la alcaldesa a la gerente del área sanitaria, María Belén Lozano, sobre lo ocurrido con el servicio de guardia de traumatología. Le estuvimos transmitiendo la inquietud que existía, la problemática, y también que queríamos una solución inmediata con respecto a lo que sucedía. Ella nos estuvo transmitiendo que lo único que iba a faltar era la urgencia, que tuviéramos claro que tanto las consultas de traumatología como también las intervenciones que estuvieran programadas se iban a seguir realizando tal como estaban al día de hoy. Tan solo las urgencias que fueran específicamente con la necesidad de que un traumatólogo las tuviera que asistir eran las que eran imposibles de realizar aquí, ya que faltaban traumatólogos. También nos transmitió que tanto el dinero como la plaza estaban reservadas y en el momento en que tuvieran un traumatólogo se iba a restablecer el servicio. Por otro lado, estuvimos comentándoles qué sucedía, como también la ciudadanía nos trasladaba, de que si iba a faltar algún servicio más o en algún sentido. Nos remitió que en ningún momento iba a faltar ningún servicio, que incluso se iban a reforzar servicios de los que ya se estaban realizando, pero que ningún servicio se iba a carecer, es hija, en ese sentido. Era una circunstancia temporal, por el sentido simplemente de que faltaban esos traumatólogos y entonces nos remitimos a que se buscara inmediatamente un traumatólogo para que se pudiera restablecer el servicio. También le transmitimos, que en el sentido de que alguna ciudadanía no había transmitido, oye, entonces si alguien en una urgencia se rompe un tobillo para escallolarlo en algún sentido o algo así, y nos transmitió. No, no, no. Eso se hace directamente aquí en el hospital de Fija. Sería urgencias y para… urgencias que tuvieran un carácter, un trauma que fuera muy importante, de un calado importante que incluso era mejor que lo trasladara y estuviera en el hospital de Ozuna, porque allí, en caso de alguna problemática, durante la intervención, pues por supuesto tenían los medios necesarios, ya que se contaba con UCI y con otras circunstancias. Esas intervenciones importantes dicen que nos estuvieron trasladando, que incluso roturas de cadera de personas de una cierta edad o cualquier circunstancia de esas, pues también se hacían en Ozuna, porque es donde se cuenta con todos los medios. Sin trasladar que es cierto que lo que nosotros tenemos aquí, desde hace 25 años, es un charé, que no tenemos un hospital, que eso hay que tener constancia, el hospital lo perdimos desgraciadamente en su día, entonces es verdad que los servicios que nos están prestando, pues son servicios de alta resolución en el sentido de que sean lo más rápido posible, pero para complicaciones el sitio más idóneo siempre es un hospital general, ¿no? El Gobierno local, indicó su portavoz, seguirá insistiendo para que se restablezca cuanto antes este servicio. Si le transmitimos y si se lo transmitió la propia alcaldesa, de que la ciudadanía lo que no quiere es carecer de servicios, que iríamos donde hiciera falta y lo transmitiríamos donde fuera necesario, pero los servicios que se nos están prestando no queríamos carecer de ninguno de ellos. De hecho, la propia alcaldesa ya el mismo lunes, pues también tuvo una reunión en Sevilla con el delegado del Gobierno, con Ricardo Sánchez también, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, donde le transmitió también la necesidad y que presionara lo que fuera necesario para intentar que hubiera un traumatólogo lo antes posible para urgencias aquí en Écija, ¿no? También se le trasladó al delegado del Gobierno que la posibilidad, si existía, de aumentar las retribuciones para sitios como Écija, donde es verdad que por la lejanía seguramente de una gran ciudad o algo, pues no es tan atractivo para algunas especialidades médicas. Igualmente también se le trasladó al delegado del Gobierno y igualmente a la gerente, de Abelén Lozano, de que se ampliara, si fuera necesario, pues también el servicio de ambulancia, para en caso de que hubiera alguna urgencia, que no tuviera pues ningún retraso y lo antes posible pues estuviera atendida en el hospital. Es decir, vamos a ir donde haga falta, vamos a llegar donde sea necesario y estando a la cabeza a la propia alcaldesa para que se restablezca este servicio lo antes posible. Y en ese sentido, pues también nos han comunicado de que inconvenientes no tienen en el momento que exista el, por supuesto, el profesional correspondiente y homologado. Abrimos ventana política hoy para Fuerza Ecijana, que ha estado esta mañana en la prolongación de la avenida del Valle para denunciar el mal estado del acerado, una de las márgenes que acceden al cementerio municipal. De igual manera, el portavoz Ángel García se ha referido a la situación en la que se encuentra el camino de tierra que circunda el Campo Santo. Pues nada, aquí nos encontramos una vez más aquí en la barriada del Valle, justamente donde están todas las naves, para reivindicar una serie de cuestiones que nos han pedido los vecinos de la zona y prácticamente el pueblo en general, porque es el camino del cementerio, del Campo Santo. Y ya sabemos todo el mundo, en estos cuatro años anteriores, el equipo de gobierno, en la parte izquierda donde nos encontramos, les dio un buen apaño, ¿no?, el tema de la solería. Pero la parte derecha se quedó sin arreglar y esperemos que este nuevo equipo de gobierno, que tantas veces ha reivindicado este camino del paso de muchísimas personas, sobre todo mayores, que hay muchos tropiezos, muchas caídas, pues ante lo que están viendo las imágenes, el levantamiento de losa, pues lo que queremos es que los subsane. Solamente pedimos que cumpla las promesas que dio en su programa electoral a lo largo de estos meses antes de las elecciones, y es lo que queremos. Bueno, ya que habla tanto de que está en malas condiciones, pues ahora tiene tiempo de arreglarlo, ya son diez meses, ya no son cien días de cortesía. Y lo que queremos es que meta la mayor brevedad posible, como siempre digo, que venga y le meta mano, y lo mete en un programa del PED, en un programa de cualquier plan de empleo. Que es lo interesante, que aquí es lo que estamos nosotros, eso por un lado. Por otro lado, también una de las reivindicaciones, que siempre dijimos desde Fuerzas Cijanas, e incluso otros partidos políticos, incluyendo el Partido Popular, que es el camino este que va, el primero, de tierra, hacia lo que nos conocemos todo el mundo, que vivimos en Eze, como el camino de la barranca, pues que lo arregle, ¿no? Ella fue una de las principales, de las que decía que había que arreglarlo, que sobre todo en verano, al no estar compactado porque no llueve el terreno, hay así mucho polvo y eso era una vergüenza para todas las personas que iban al cementerio. Pues también llevan diez meses, y tampoco ha hecho absolutamente nada. Yo lo he dicho, claro, muchos de los colindantes que están en esta tierra son afines a sus ideas políticas y de su partido. Así de claro. Con lo cual, estoy seguro que no lo va el que hay trenado. Tenga lo que tenga que tener, y yo la aplaudiré. Pero ya son diez meses, como he dicho, o sea, muchos días, y no habla absolutamente de nada. Se le ha olvidado totalmente. Y esto al final se conviene también en un vertedero, como están viendo las imágenes, corchones, escombros, etcétera. Aparte, como todas las cunetas, están llenas de aramago, de maraña, de maleza, etcétera. Y cuando llegue un poquito más la zona estival de verano, veremos más de un fuego. Y después nos lamentaremos todos, incluido ella y su partido, en este caso el Partido Popular. Por lo que queremos es que le meta mano a los arcorques, que hay muchos arcos que están vacíos, todos los parteres del frente al cementerio que están en muy malas condiciones, y como he dicho, este camino crea prioritario dentro de su programa electoral, porque lo vaya cumpliendo, porque es que a esta hora, de su programa electoral, solamente ha cumplido una cosa. solamente una cosa, pasearse mucho, por razón en el peso, de capillita, 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 capillita. Ya está bien, ya está bien. Yo creo que la gente quiere otras cosas, la gente quiere que se arreglen sus barrios, que se arreglen sus calles, que se arreglen todas las zonas donde hay distintas barriadas, se pongan sus papeleras, sus iluminarias, etcétera, etcétera. Lo que todo el mundo cree es que cuando se prendan a unas elecciones, no solamente para el folclore barato, que es lo que están practicando. Esperemos que en estos tres años y dos meses que quedan para las elecciones, no siga con la misma textura, porque entonces nos va a tener en frente siempre. Cuando se hacen las cosas, pues iremos de la mano. Así es de claro. Y como siempre dice Fuerza Haciana, iremos de frente. Y con la verdad por delante, pese quien le pese, mande quien mande, y gobierne quien gobierne. Y teníamos pendientes hablarles de algunas actividades del pasado fin de semana. Se han llevado a cabo diversas actividades, entre ellas las englobadas y el programa municipal de Cuaresma llamado Ecijan Cuaresma, que viene a completar los muchos actos y eventos que organizan, como saben, las hermandades y cofradías de la ciudad. Estas actividades vienen de la mano del Ayuntamiento de Ecija, en colaboración con el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad. Les hablamos de las dos primeras citas de este programa que se han desarrollado ya este pasado fin de semana. Este fin de semana ha dado comienzo el programa Ecijan Cuaresma, organizado por el Ayuntamiento de la ciudad, con el Consejo de Hermandades y Cofradías en su colaboración. De este modo, el sábado 2 de marzo, el Teatro Municipal acogió el tercer encuentro de bandas de música cofrade Ciudad de Ecija, con la participación del Ateneo Musical Ecijano, Amueci, y la Unión Musical Astigitana. Un concierto en el que se pudo disfrutar de la muy buena música de estas tres agrupaciones. Por su parte, el domingo 3 de marzo a las 12 de la mañana, la banda de música Mueci ofreció un concierto de música cofrade en la Iglesia de los Descalzos. Finalmente, las actividades de cuaresma puestas en marcha por el Ayuntamiento con la colaboración del Consejo General de Hermandades y Cofradías tendrán su broche de oro este próximo fin de semana con un espectáculo cofrade llamado Arte Pasión, flamenco cofrade a cargo de la compañía de ballet español de Linares que se desarrollará este sábado, como decíamos, día 9 de marzo a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal. Y hablamos también hoy del diestro ecijano Ángel Jiménez, el astijitano que participó el pasado domingo en el segundo festejo clasificatorio de la cuarta edición de la Copa Chenel celebrado en la plaza de la localidad madrileña de Brea del Tajo. El torero ecijano recibió al segundo de la tarde por Verónicas y con la muleta comenzó la faena doblándose por el pitón derecho. Eso sí, asentado por el pitón izquierdo, los mejores momentos de la faena llegaron por naturales. Mató de forma certera cortándole oreja a su primer oponente. El presidente no concedió la segunda oreja a pesar de la fuerte petición del público. En el quinto, de Osborne, el toro más serio de la tarde tuvo varias series buenas basando su faena por naturales en los medios, demostrando su torería, su clase y la calidad que atesora. Mató de estocada baja, saludó desde el tercio recogiendo los aplausos del respetable. Esta semana sabremos cuál de los tres toreros actuantes en el festejo de Brea del Tajo pasa a la siguiente fase de la cuarta edición de la Copa Chenet. Rafael de Julia cortó una oreja a cada toro, mientras que Molina, en el diestro albaceteño, cortó, igual que Jiménez, una oreja. Vamos ya con la información deportiva. Hablamos de baloncesto, del cómodo triunfo de Lefija Básquet ante el colista del club de baloncesto Pilas el pasado fin de semana por 75 a 55. Los de Antonio Cazorla siguen segundos en la tabla del grupo A de la Liga Nacional a una victoria del líder del club náutico de Sevilla. Triunfo de Lefija Básquet ante el colista Pilas, 20 arriba del equipo ecijano 75 a 55 en un partido que se rompió a favor del equipo de Antonio Cazorla en la segunda parte. El primer cuarto lo dominó el equipo local por 22 a 15, mientras que el segundo lo ganó el Pilas por 15 a 17, por lo que al descanso el electrónico señalaba un marcador de Ecija Básquet 37, Pilas 32, es decir, todo por decidir de cara a la segunda mitad. En el descanso del partido por cierto era presentado el nuevo conjunto del Ecija Básquet formado por jugadores con capacidades diferentes, usuarios de Prodis. El Ecija Básquet Superstar, que si se llama el equipo, entrena desde hace semanas a las órdenes de Manolo Muñoz. El equipo como no podía ser de otra manera se llevó la mejor ovación de la tarde. El tercer cuarto lo ganaría el Ecija Básquet por 5 puntos, 16-11, por lo que se entraba al último y definitivo cuarto con un marcador de 53-43, 10 arriba al equipo de Cazorla que en el último cuarto sí rompió definitivamente el choque al doblegar a su rival por 10 puntos, 22-12 y dejar de este modo el marcador final en un claro 75-55. En la faceta anotadora, gran encuentro de Andrés Molero, 22 puntos con 5 de 7 en triples. El base fue además el jugador más valorado con 27 de valoración. sin duda un muy buen encuentro del director de juego del Ecija Básquet. Le acompañaron también Alex Trujillo con 16 puntos y Shai Miller con 11. En cuanto a los rebotes, Miller y Ruiz Bernier capturaron 9 cada uno. En definitiva, cómoda victoria del Ecija Básquet ante el corista analizada así por los protagonistas. Pues una dos victorias en casa, una victoria que el resultado 20 puntos de diferencia aunque es verdad que Viles ha estado en todo momento metido en el partido con 10, 8 y al final de los últimos minutos hemos podido romper el partido gracias a la buena defensa. Destacar que aunque el jugador este último la verdad es que están trabajando muy bien, han puesto las cosas difíciles, no han perdido nunca la gana de competir y a nosotros nos ha servido para mejorar el ataque contra zona para meter a escogradores como Andrés desde luego dinámica de equipo en fin, una semana más seguimos luchando y ahora por la siguiente que es fuera de casa. Estos han sido los marcadores de la jornada número 20 Moguer 79 Calat 87 Jerez 71 Club Náutico 108 Fresas 86 Ciudad de Huelva 73 Ecija Básquet 75 Pilas 55 Labradores 75 Puerto Real 64 y Ciudad de Palos 86 Gibraleón 99 Y ahí tenemos ya la tabla clasificatoria Club Náutico 34 puntos Ecija Básquet 33 31 para Gibraleón 28 para Lepe Fresas y Labradores Parte baja Huelva con 22 21 Moguer Cierra Pilas con 18 puntos Vamos con las temperaturas que se han registrado en la ciudad las tienen en pantalla la máxima ha alcanzado los 19 grados la mínima se queda en los 5 para mañana sube un poco la máxima hasta los 22 la mínima en cambio baja hasta los 4 grados Llegamos al final por el informativo de hoy se van a quedar con imágenes de otra de las actividades que se han globado dentro del programa Ecija en Cuaresma en este caso una actividad que cuenta con la organización de las peregrinas de la Eucaristía y que se desarrollaba en Plaza de España el rezo de un rosario multitudinario en el centro de la ciudad con la colaboración del Ayuntamiento de Ecija con estas imágenes se van a quedar volvemos mañana con más información pasen buena noche adiós con cuanto gozo llevas a Jesús tú nos enseñas a amar agradecer y alabar ven y visita madre nuestro hogar sé tú la reina o virgen santa que el fuego de tu corazón sea el paro que nos lleve a Dios mi alma proclama proclama tus grandes así te da gracias bendice bendice en tus acciones y alabar tu amor mi alma proclama proclama tus grandezas y te da gracias bendice en tus acciones y alabar tu amor no no que no 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 Gracias por ver el video.